Muchos años de trabajo y también ajustes y negociaciones, las personas de la comunidad de Heredia podrán hacer las compras de la Feria del Agricultor en el Campo Ferial de La Perla. La feria es administrada por la Asociación Pro Administradora de la Feria del Agricultor en Heredia. Observen nada más estas imágenes que generamos, por supuesto, en vivo lo que está sucediendo en el Campo Ferial La Perla. Ahí es el punto de reunión para miles de agricultores que ahora también atienden a los clientes en la Feria del Agricultor de Heredia, que se va a realizar no solo los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, sino también los sábados. Va a estar desde las 4 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. La feria va a tener dos días y también una nueva sede que es en La Perla. Está ubicado en Mercedes Norte y es más amplio, tiene parqueo y también cuenta con muchísimas facilidades para que puedan ir a visitarlo. Ahí observan más cómodos, inclusive las instalaciones, con mayor higiene, tienen baños, tienen comidas preparadas que venden. Así que con toda la comodidad del mundo para que todas las personas que vayan a la Feria del Agricultor en Heredia puedan visitar este nuevo punto donde se ubican ahora cientos de agricultores ahí en la ciudad de Heredia.